Hoy se trabajó con 13.200 cabezas en el mercado de lineas, un ingreso muy importante para este día martes y un mercado que en consecuencia, si lo comparamos con el día viernes, tuvo quebrantos de magnitudes realmente inesperadas. Entre un 9 y hasta un 10% para el novillo y algunos lotes de consumo y hasta 15% de quebrantos para la vaca. Por supuesto que estos porcentajes se dieron por conjuntos regulares, que entraron en demasía y que fueron un volumen dentro de la oferta mucho más importante que lo que habían sido el día viernes. Pero realmente los quebrantos fueron muy muy importantes. Por otra parte, el consumo liviano especial, los mejores lotes de novillo liviano y mediano, hablo de lotes especiales, terminados en field lot y muy bien trabajados, prácticamente pataron los precios del viernes. Hubo máximo corriente de 108 para novillitos livianos, de 97 para el novillo liviano, de 430 hasta 460 kilos. Esos valores, si bien perdieron también terreno, tuvieron quebrantos que no alcanzan ni por asomo el 9% del novillo, por ejemplo, en general, o el 9-10% de los novillitos. Allí la baja, en valores de 98 o 100 pesos, fueron de alrededor de 2 o 3, lo que es alrededor de un 2 o 3%, un quebranto mucho menor para las asientas especiales que para las regulares, hasta algunas buenas.